a la asambleísta John Binuesa. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Un saludo. Yo quiero hablar de dos temas. Quiero hablar de dos temas en específico. El primero, uno que se llama honestidad estatal. La honestidad que debe tener el Estado ecuatoriano frente a los ciudadanos. Y el otro es tocar el punto fundamental sobre los contratistas de obra, los contratistas del Estado que no son pagados a tiempo. Respecto al primero, es importante que el Estado también reconozca sus errores. Así como cuando el SRI debería reconocer cuando cobra más de lo debido y no perdonar cuando cobra menos. Asimismo, el Estado tiene que reconocer que cuando una de sus instituciones no le paga a un proveedor a tiempo, le está generando un perjuicio económico enorme, brutal. Hay constructores de menores cuantías y de ínfimas cuantías que cobran sus planillas un año después, seis meses después, con todos los perjuicios económicos, financieros, administrativos, hasta psicológicos, por estas demoras en el pago de las planillas por parte del Estado. Es necesario, es necesario absolutamente que esta ley aumente un capítulo específico para proveedores de ínfima y de menor cuantía con el Estado ecuatoriano. Eso significa ser honestos. Y cuando uno es honesto, también puede pedir honestidad. Cuando el Estado pide honestidad a sus ciudadanos, lo cual es correcto, también tiene que ser honesto en sus procesos. No hay quien defienda al constructor o al proveedor de menores e ínfimas cuantías frente a unos funcionarios que retrasan el pago de las planillas. Esa gran corrupción nace en una ley que hace falta. Esta ley es una gran oportunidad para aumentar este capítulo. En el mismo sentido, a esta ley le faltan definiciones, sobre todo de las MIPINES, de la microempresa y de los contratistas de obra y de servicios de menor e ínfima cuantía, lo cual también tendrá que ser incluido, deberá ser incluido en este proyecto de ley, del cual lo felicito y querré llegar mis observaciones en el momento y forma debidos. Es mi palabra, señora Presidente. Gracias. Gracias.